aquí tengo un efecto de mandela para latinos de qué color son las bolas de las antenas del chapulín colorado para mí siempre han sido amarillas y 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 ¡Suscríbete al canal! O la televisión, vas a ver que las antenas del Chapolin Colorado tienen dos colores, amarillo y rojo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!